Nos quedamos obviamente con la cifra, 222.000 para no ser pobres. Sí, 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 complicada. Este es un estudio que se hizo en Capital Federal. Eso hay que aclararlo porque imagínense que en el interior del país no mucha gente gana 222.000 pesos, incluso en Capital Federal también hay mucha gente que no llega a ganar el grupo familiar esa suma y que verdaderamente se complica muchísimo para seguir adelante. Ahora, cuando estamos hablando de una familia, estamos hablando de cuatro personas. Estoy pensando en los gastos que necesitaron cubrir con esos 222.000. Matrimonio con dos hijos. ¿Está incluido Sandra la alquiler acá? Está incluido el alquiler. Está incluido el alquiler. Claro, que de alguna manera la cifra que se había conocido hace algunos días, más el alquiler. Porque acá está... Claro, claro, claro. Y las mayores uvas se dan en bebidas, comestibles... Sí, comestibles. A ver, repasame eso, por favor. Bebidas, comestibles, cuota de colegio y prepaga. Esto es, obviamente, lo que es canasta básica de alimentos. Y este dato, hay una cosa que hay que tener en cuenta. Este dato es de junio. Este dato es de junio. Julio viene muy complicado en canasta de alimentos y en aumentos. ¿Viene peor? Sí, mucho peor. Sí, sí. La verdad, se los digo con preocupación, porque no hay... En este momento no tenemos referencia de precios. Mirá que nosotros venimos relevando precios desde hace 20 años. Hoy no hay referencia de precios. Tienes que estar permanentemente monitoreando el tema de precios. Ahora, Sandra, ¿tiene que ver con ese 20% preventivo del que se hablaba? Que de repente... Remarcaba. Y un día para otro hubo remarcaciones así, por si las dudas, ¿no? Tal cual. Bueno, hay una suerte también de... Bueno, por las dudas sigo... Hay locales, hay negocios que directamente te ponían un cartel que decía que todo lo que entres a ver sale 20% más, porque ya tenían puesto el precio. Entonces, bueno, te dicen, todo sale 20% más. Y después están los lugares donde ni siquiera hay precio y te dicen el precio que quieren. Ahora, Sandra, como una referencia de la defensa que tenemos los consumidores, ¿vos notás que el gobierno esté tomando medidas para tratar de parar la inflación completamente descontrolada que tenemos? Y yo creo que no hoy, yo creo que no. Me parece que, sin ser economista, ¿no? Creo que la situación es complicada. Creo que rápidamente hay que hacer una política de corto, de mediano y de largo plazo, porque cada punto de inflación, a quien más golpea es a los que menos tienen. Y realmente estamos en un año donde es sumamente complicado. Me parece que acá toda la dirigencia en general se tiene que sentar y, bueno, empezar a ver qué es lo que está pasando. Creo que hay que dejar cosas de lado. La situación, les puedo garantizar, para mí es muy angustiante. Hay mucha cantidad de gente que está en una situación muy complicada. Sin duda, Sandra. Ahora vos decís, claramente, la preocupación, todo esto impacta mucho más a los que menos tienen. Vos decís, julio viene peor. Ahora, si el gobierno sigue sin tomar medidas fuertes contra la inflación, ¿cómo ves los próximos meses? Ya no te estoy hablando de este mes que estamos cursando. Digo, por si no hay un cambio drástico a la hora de tomar medidas. Sí, lo vemos complicado. Nosotros hoy estamos viendo una inflación de julio que, si no llega a los dos dígitos, está ahí, está ahí, pero se está viendo más o menos un 8% el mes de julio. Mirá. 8%. Y todo esto, viste que siempre tiene el arrastre. Claro, claro. El otro mes tiene el arrastre. Y con futuros aumentos, que también lo sabemos, realmente la complicación es mucho, ¿no? Seguro.